Hola gente de Youtube como están, espero que estén muy bien. Y bueno, ya casi llevo 3 meses sin subir algo relacionado a Transformers 1. Ya que como esta no tuvo muchas filtraciones seguidas como lo que pasó con, Rise of the Beas. Pero ahora, el 16 de este mes han salido el primer TV Spox y un clip extendido de una escena ya mostrada en el trailer. Así que bien, sin más introducción empecemos con este video. Hola amigos como están, que introducción épica no, épica 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 de glorias y orgasmos sexuales talla triple X, Galactic Class Pantahuevos. Muy bien, empezaremos a hablar sobre el clip mostrado en los Kids Choice Awards de Nickelodeon. Aquí no se nos mostraría mucho porque literalmente es la misma escena mostrada en el primer trailer solo que extendido, y si hablamos de la animación. La verdad se ve bastante bien, aunque bueno es la tradicional animación 3D, pero lo que la diferencia un poco esta cinta es que las texturas se ven un poquito caricaturescas, si tendría que comparar Transformers 1, con una serie existente de la franquicia, diría que está un poquito a la par de Transformers Prime, aunque obviamente esta se ve mucho mejor, con mucho más presupuesto y en serio que bien se que ve. Aunque si bien este clip no muestra nada interesante o algo que muestre algo importante para la trama, lo cierto es que si será una típica película animada, pero obviamente sabemos que va a tener un golpe emocional que sería, el fin de la amistad de Orion Parks, y de, 16. Aparte de eso, el clip me parece muy divertido, y parece tener buena comedia, aunque algunos les recontra cague eso. Pero en serio siento que la personalidad de este bumblebee sería la más graciosa que haya habido, y que posiblemente se robe la atención de la película. Muy bien. Ahora analizaremos el primer TV Spot que salió hace dos días. Aquí se nos muestra a Orion Parks despertando a D, 16, y algo muy curioso para mi, es ver como duermen los Transformers porque si, también ellos duermen pero no de la misma manera que nosotros, sino que se desactivan o se recargan para tener más energías, y luego lo siguiente es a Elita, Orion Parks, D, 16 transformándose por segunda vez, y parece ser continuación del clip que les mostré anteriormente. Y luego nos mostrarían como Elita y Bumblebee están teniendo una pequeña conversación, donde Elita se harta de que Bumblebee esté hablando como loco por lo cual ella le dice, que ya no quiere escucharlo hablar más. Y no se ustedes pero esto se podría simbolizar que tal vez en esta película nos muestren como este bumblebee perderá la voz, como las versiones actualmente, excepto el de Arts Park, pero tal vez sea una simplemente coincidencia o no se que piensen al respecto. Luego lo siguiente nos muestra a Orion Parks como Optimus Prime, y en serio se ve bastante genial, el cubrebocas tiene un aspecto un poco similar al del Optimus de Transformers Prime, pero en serio se ve, bastante bien. Luego se muestra por unos segundos a Optimus transformándose y luego Bumblebee sube detrás de él, y por unos breves segundos se muestra uno de los Inkers, y me parece que es Squarp ya que, se logra ver un poco el color negro y sus líneas moradas. Luego lo siguiente es a Megatron con una expresión de furia, y me parece que esto se podría tratar de una pequeña discusión que debió tener con Optimus para luego, transformándose en su modo tanque, y la escena de Optimus poniéndose su cubrebocas coinciden con esta misma escena de Megatron, y como hace tiempo se había revelado un póster promocional donde se veía a Megatron y Optimus pelear, y posiblemente sea esta misma parte la que se nos mostraría aquí mismo. La siguiente escena, es a Elita en una mina, y hay un autobot de fondo que la verdad no sé quién es, si alguien logra saberlo háganmelo saber en la caja de los comentarios, luego se muestra a Elita patinando para luego derribar a los vehículos que la atacan. Y bueno ya lo último es a Bumblebee que no son escenas nuevas, son puras escenas recicladas del primer trailer, y ya para finalizar, también se reveló un pequeño TV Spot, o no sé si llamarlo así. Pero es donde el actor Chris M. Swart, nos explica cómo será su papel como Orion Pax, para luego convertirse en Optimus Prime. Y la verdad no pude traducir el clip porque mi jodido internet no me dejaba navegar en Google, pero dejando eso de lado, se nos mostró 2 o 4 clips nuevos de la película, el primero es a Orion Pax junto a B127 ocultarse de lo que podrían serlo los vehículos seguramente, y algo que debo de recalcar es que esto podría coincidir con esta escena que también se había mostrado en el primer trailer, no sé. Pero podría ser algo similar. La segunda sería a Orion Pax y D16 cargando lo que podrían ser, contenedores de Energon, así como 2 amigos que están a punto de emborracharse. El tercero es donde vemos a Orion Pax y D16 saben que, mejor los nombro Optimus y Megatron para no seguir con este maldito revuelo. Bueno, vemos a Optimus y Megatron ser rodeados por algunos bots. Y por lo que pude ver este se parece a uno de los Eekers llamado Trust, aunque viendo la esquema de colores podría ser uno idéntico a él, y algo por mencionar es que viendo la iluminación y el entorno del lugar, podría ser el encuentro y aparición de Starkream, Shokuabe, y Soundwave ya que los pudimos ver por un segundo en el primer trailer, y si podría ser esta misma escena. Y ya por último hay un clip donde vemos la expresión de seriedad de Optimus, mientras lo vemos en un lugar en destrucción por el humo y las llamas de atrás, y también se me olvidó que aquí mismo dice su mítica frase, We Roll Out. Y bueno, esto sería todo lo nuevo que se ha revelado de manera oficial de Transformers One, ya sé que ya pasaron muchas más cosas como las figuras que revivieron una gran cantidad de sublineas que salieron en tiempos anteriores, pero eso lo dejo para otro video. Aunque ese lo debería de trabajar ya, porque ya solo estamos a dos meses de que se estrene la película, y viendo mi puntualidad en subir vídeos al canal el vídeo, podría salir casi al mismo tiempo del estreno, pero haré lo más rápido posible ese vídeo, porque también estoy trabajando al mismo tiempo la película que estoy haciendo, y la verdad es mucho para mí tener que hacer esa misma película mientras hago otra cosa. Pero bueno, dejando eso de lado ya. Esto sería todo lo mostrado de Transformers One hasta el momento. Y bueno como ya se la saben, si les gustó el vídeo no olviden de dejar su like, suscribirse al canal para que no se pierda ningún vídeo nuevo que suba. Así que si bien, sin más que decir me despido. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Cuídense gente. TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gracias.